Hoy voy a preparar solomillo de cerdo a la miel con miel monte austral te va a encantar es exquisito un solomillo, aceite de oliva ramitas de tomillo sal, pimienta o porto miel monte austral jugo de naranja ciruelas bombón nueces mariposas voy a sellar el solomillo en aceite de oliva le voy a agregar el tomillo y vamos a sellar el solomillo una vez que tome temperatura el aceite de oliva 5 minutos de cada lado a fuego vivo vamos tirando cuando está sellado de ambos lados lo vamos a desglasar con o porto dejamos que evapore el alcohol le incorporo jugo de naranja y dejo que se vaya cocinando agrego una cucharada de miel monte austral retiro de la reducción y voy a salpimentar agregó jugo de naranja y termino de cocinar el en horno durante 10 minutos adicionales para la guarnición coloque en el fondo de cocción que estoy preparando con jugo de naranja miel monte austral y una rama de canela dejo primero reducir y luego cocino por 10 minutos las ciruelas con las nueces lo retiré del horno después de 10 minutos y cuando ofrece resistencia la pieza de solomillo ya está lista y así queda terminado el plato de solomillo a la miel y así queda el plato terminado ¿te gustó?